¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal, estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes como cada domingo porque pienso hacerlo todos los domingos y de casualidad viniste por aquí y no me conoces, yo me llamo Jordanka, me gusta mucho hacer videitos sobre fotografía, diseño en fin, todos estos temas y además vlogs que todavía no he hecho ninguno pero bueno en cualquier momento me decido y hago uno para que vean más o menos cómo es la rutina y el día a día de aquí. Hoy les traigo un video que me habían pedido mucho, cómo editar un diseño súper rápido sin ser un profesional porque todos no tenemos la posibilidad cuando queremos promover algo determinado de contratar un experto en la materia que es como debe de ser, pero bueno tenemos a internet que es nuestro fiel amigo que tiene millones de aplicaciones que nos sirven para esto y hoy les traigo una de ellas que me parece que tiene mucha variedad y nos puede servir bastante, no digo más, si te gusta este video me regalas un like, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un videito por ahí, en youtube no sé si te va a avisar o no te va a avisar, pero bueno dicen que sí que sí avisa y te dice que ya he subido otro video. ¡Chao! Hola, hola mi gente linda, ya estamos en el Flymaker, por supuesto ya hemos pasado el proceso de instalación que lo hacemos por Playhistory, ahí vamos a ver una pequeña promoción que aparece, pero bueno solo podemos dar omitir o saltar cuando nos aparezca la opción para ya poder entrar en lo que es el programa como tal que ahí lo vemos ahí vemos en la parte de arriba aparecen las distintas plantillas, es decir por categorías abajo ahí las estoy rodando para que las vean para que vean la variedad que tienen, hay muchas que dicen Pro, esas no las podemos utilizar si no pagamos la aplicación está debajo las opciones que aparecen que la primera es plantilla, la segunda sería para crear, que es la que están viendo ahí que podemos ahí crear utilizando nuestra imaginación nuestra propia plantilla con los aditamentos que nos dan ahí ahí vemos las distintas categorías de plantillas ahí vemos como podemos buscar en fin, y en lo último nuestros diseños ahí vamos a ver como realizar una sencilla en este caso vamos a proporcionar algo de belleza, no se pudiera hacer cejas, pestañas, algo así vamos a conectarnos a internet porque no podemos olvidar que esta aplicación funciona con internet ya después que hemos descargado el diseño podemos desconectarnos perfectamente ahí yo voy a escoger ese que dice Modern Fashion porque voy a hablar, como ya les dije de algo de belleza, suponiendo que sean las cejas las pestañas, ahí como vemos es bastante fácil porque lo que vamos a hacer es sustituir esa fotografía por otra fotografía donde se vean los ojos con mayor exactitud lo podemos hacer ahí donde dice reemplazar directamente ahí le damos vamos a ver que existe también otra variedad de cosas que podemos utilizar como por ejemplo banner como podemos utilizar algunas caricaturas donde trabajando en fin después de eso ustedes lo pueden abrir y como dicen en buen cubano cacharrearlo miren todas las opciones que aparecen que son muy variadas y muy útiles aquí estamos buscando para sustituir lo que es la foto y vemos que lo sustituimos en la parte de arriba ahí yo busco mi galería en este caso lo que tengo en el teléfono y voy a buscar una foto que me acomode que me sirva para lo que yo quiero mostrar le voy a dar luego el tamaño me lo van a pedir ahí mismo para poderle insertar porque recuerden que ese tamaño tiene que coincidir con el tamaño de la fotografía que tenemos allá en lo que es el mismo diseño para que quede acorde con lo que queremos mostrar pero en este caso no sé me parece que los ojos míos no se ven como que muy bien para anunciar pero de todas maneras anunciar algo que sea de la ceja o algo así después le doy en la letra le voy cambiando y le pongo no sé el eslogan que quizás yo quiero o el texto cualquiera que sea en este caso voy a poner una mirada y debajo voy a poner feliz para anunciar que para tener una mirada feliz pues debemos tener unas cejas bien arregladas unas pestañas bien arregladas eso forma parte característica de nosotras las mujeres y se hacen muchos salones de belleza como ya dije me doy cuenta y quizás no sé que puedo eliminar algunos elementos o sustituirlos por ejemplo el número de teléfono ahí voy a poner el número de teléfono del supuesto salón donde yo estoy haciendo los arreglos ahí obvio puse un número inventado pero bueno es para que ustedes vean como más o menos puedo ir armando mi propio diseño personalizándolo después elimino no sé si hay algo que no me convenga lo puedo eliminar definitivamente en este caso yo voy a quitar el número y voy a poner visítenos vuelvo y repito me doy cuenta quizás de que la foto no es la correcta con la que yo quiero mostrar y puedo nuevamente después de cambiarle el color que también es otra opción que puedo hacer reemplazarla ahí le estoy cambiando el color porque quizás el color que me conviene no es el rojo quizás el color con quien yo quiero hacer mi diseño es como en este caso que escoge un color morado ahí le puedo dar para que la foto se vea más se vea menos cambiarle contraste en fin ahí les va apareciendo todas las opciones que se pueden utilizar y como puedo arreglar mi fotografía de todas maneras debemos tener en cuenta vuelvo y repito que ahí lo voy a hacer si yo lo que quiero demostrar es algo en este caso sobre las cejas y las pestañas digo bueno la foto que más me va a acomodar no es esa tengo que elegir otra a cualquiera de nosotros nos puede pasar pero eso te da la posibilidad de reeditar y de poner nuevamente otra fotografía donde se ilustren más en este caso si yo misma voy a hacer la modelo mis ojos para que se vea mejor lo que yo quiero representar porque quiero ilustrar ahí en esa foto está más correcto voy a darle la medida que lleva donde se vea mucho más donde resalte mucho más la mirada y ahí está así va quedando mi diseño de esta misma manera se puede utilizar para muchas otras cosas ahí hay de todo tipo de categorías esta ciencia esta educación no sé está todo lo que tiene que ver o referido a las comidas para poder anunciar un negocio que sea un restaurante un bar barbería cafetería en fin aparecen unos cuantos unas cuantas categorías algo que tenga que ver con la salud recuerden siempre que como las plantillas que no salgan abajo con la marca pro ahí lo estamos guardando lo guardamos siempre en jpg nos da un tamaño hacer 21 2 2 3 4 5